Y conquistando corazones Majesa Tanto tiempo yo he buscado a alguien Que me supiera amar Y querer Y tanto tiempo yo te he buscado Me encuentro solo porque no hallo esa mujer Oh no, no, no Como me duele estar solo Necesito tu calor Ven aquí que tu camino se dirige a mi Niña donde estas Que yo me muero en soledad Niña donde estas Para no sufrir mas Niña donde estas Te necesito encontrar Niña donde estas Para no sufrir mas Tanto tiempo yo he buscado a alguien Que me supiera amar Y querer Y tanto tiempo yo te he buscado Me encuentro solo porque no hallo esa mujer Oh no, 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 no Como me duele estar solo Necesito tu calor Ven aquí que tu camino se dirige a mi Niña donde estas Niña donde estas Que yo me muero en soledad Niña donde estas Para no sufrir mas Niña donde estas Te necesito encontrar Te necesito encontrar Dime a donde estas Para no sufrir mas Dime a donde estas Yo necesito tu calor Yo necesito tu calor Baby I need all your love Dime a donde estas Que yo me muero de dolor I'm dying without you Dime a donde estas Te quiero pronto junto a mi I need to feel you close to me Yble, yble, yble Yble Adiós Loucky Yo necesito encontrar